La primera vez que tus labios tocaron los míos, lo he dejado de sentir. Que cada beso tuyo, es tan dulce como un delicado rocio de mí. Y es que tú eres mi tipo, mi señorita, yo soy el tipo que te mueve la cosita. Tú eres mi tipo, mi señorita. Soy número uno y es número uno. La eco, toro, africana y yeka, resaltan como el café de la greca. La eco, toro, africana y yeka, resaltan como el café de la greca. Hablen, critiquen, pero no me topen. Romo de tapen, se ingles guapen. Repiten pinta, no tienen dicha. Risa, salchicha, jajabos de chopen. Dicen que tienen y están rototen, todos le tienen para el topen. Tu mano quiere que tu hija tope, y por mi culpa vos volas open. No sé por qué tanto me temen, de que eran cemento, huelen cemento, lo mando al cementerio de men. Respeto de mento, son tusas pero sin grano. Con blusa se ven bacano, blanca, nieve y se ven enano. No hay balón ni tan duentano, analices, no hay que sentarnos. Soy fuego de tu metano, mi hermano. Ustedes son pistoles en la cintura, del que no tiene mano. Numero 11 y es nubio. Traje cotorra, mexa de yeka, que salga en poco. En vaina de rap, peso pesado sin fibra, me da buena vibra, macheto con todo, hasta con tetesitra, no engordo, ni en que mi signo sea libra, sienten dolor y trastorno, cuando ellos ven que no me soborno, y si me voy retorno, y tengo el valor de un pavo criado en el horno, en que un subí pa'n de free, manga y millón de bien youtube, y tu ron me bebí, tu mujer me di, en mi a la zona que hablan con la i, pa' la anestesia man que me di, que hay tema cuéntame ti, dividime, robo los fans, hay tema pa' mi, como a Gorty Sobey, da' feliz. Guerrero un reyes no, Guerrero un reyes no, Guerrero un reyes no, traje cotorra, fleca de yeka, besatan como el CAPEY DE LA GEKA, traje cotorra, fleca de yeka, be saldan como el CAPEY DE LA GEKA, Hablen, critiquen, pero no me topen, romo de tapen, sengle guajapen, repiten pinta, no tienen dicha, risa, salchicha, jajabo de chupen. Si usted va a mí, gano la apuesta, hago gugugu, niño de teta, el fiturín de mí se recuerda, piensa como yo y te duela. Porque no tengo a gomis, tan caliente con gomis, te cregaste y yo ratón, te tripeo como Jerry Atonji. Número uno y ya es no, tan, número uno y ya es no, tan, el amaco, soy número uno y ya es no, tan, 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 número uno y ya es no. La primera vez que les veo tocar los míos, lo he dejado de sentir que cada beso tuyo Es tan dulce como un delicado rocio de mí